¿Qué es la división de energía del grupo francés Véolien-Véronemann? Véolien-Véronemann, multinacional cotizada en la bolsa de París y de Nueva York, cuenta con 300.000 empleados a nivel mundial y tiene una facturación de 36.000 millones de euros. La división de energía, conocida mundialmente por la marca Dalkia, cuenta con 54.000 empleados y facturó en el año 2011 8.600 millones de euros a lo largo de 77 países por todo el mundo. De estos 77 países, uno de ellos es Dalkia, España, donde el grupo cuenta con 3.000 empleados y en el año 2011 alcanzó la cifra de facturación de 305 millones de euros. La USC, como su propio nombre indica, son las siglas que responden a unidades de servicios compartidos, es la unidad encargada de toda la administración y llevanza de libros, así como requisitos fiscales para todas las filiales de España. El volumen gestionado por la USC era alrededor de 135.000 facturas al año, con unas 10.000 notas de gastos, y teníamos una plantilla de 10 personas dedicadas exclusivamente a la gestión de proveedores, ya sea a la gestión de incidencias o al registro de facturas. Inicialmente, al detectarse el desfase temporal que existía desde la recepción de las facturas a la contabilización de las mismas, se plantearon distintas alternativas. Finalmente, se analizaron en profundidad dos alternativas. Una era el desarrollo interno, in-house, de distintas soluciones, que conllevaban no solamente la parte técnica, sino también de recursos humanos, para intentar solucionarlo internamente. Y la otra solución, que finalmente fue a la adoptada, es buscar un partner tecnológico que nos pudiese acompañar con sus conocimientos y experiencia tecnológica, aportándonos soluciones que permitiesen acortar y minimizar la contabilización y el registro de las facturas en el tiempo. Nos decidimos por la opción de Rico, con una empresa con experiencia en este proceso, y con unos sistemas muy avanzados para la gestión de facturas. Los principales retos iniciales fueron, en primer lugar, liderar el cambio organizativo y tecnológico, un cambio de mentalidad de todo el personal de la USC. Y, en segundo lugar, el reto importante de ser capaces de lograr, en tiempo récord, implantar una solución que permitiese, prácticamente, la contabilidad y el registro de las facturas de proveedores online. Según se recepcionan, se escanean y se envían directamente, tanto a la unidad de servicios compartidos para su contabilidad, como a las filiales para su registro y archivo de forma telemática. La gestión del cambio liderada por Rico, la verdad es que fue excelente, ya que, evidentemente, era un proceso complejo dentro de la operativa de la empresa y, después del periodo piloto, consiguieron estabilizar y liderar el cambio de forma muy efectiva.